Luego de los accidentes viales en los que se han visto involucrados camiones de transporte de personal, Sergio Collin, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index Juárez, dio a conocer que sostendrán una reunión con el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, para buscar soluciones. De acuerdo con archivo periodístico, durante el mes de abril y parte de mayo, al menos 166 personas han resultado lesionadas tras accidentes provocados o donde se vieron involucradas unidades de transporte de personal. Uno de los más recientes ocurrió el pasado 24 de mayo sobre el eje vial Juan Gabriel y calle El Vergel, en un sentido de sur a norte, cuando el conductor de un camión de transporte de personal invadió el carril y le cerró el paso a un auto particular, el cual perdió el control y terminó chocando y derribando dos postes. La madrugada del miércoles 18 de mayo, 16 personas resultaron lesionadas tras un accidente en el que se involucraron 4 unidades de transporte de personal. El choque se registró en el cruce de Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez, luego de que los 4 choferes circulaban en exceso de velocidad y uno de ellos invadió el carril. Otro de los casos más graves ocurrió el 28 de abril, cuando un total de 39 personas resultaron lesionadas tras el choque de un camión de transporte de personal y una camioneta Nissan en la carretera Jerónimo-Santa Teresa. El líder industrial confió en que con este encuentro logren la armonización entre lo que hay en la ley y lo que sucede con el transporte de personal en las calles. Con información de Claudia Sánchez, Paranet, Información Total Multimedia, Antonio Calleja.